El coco es muy bueno Es más, buena la gallina Dicen que el coco es muy bueno Quizá, de una especie fina Coco, hoy mi hijo se casa Coco, ya tiene mujer Coco, mañana sabemos Coco, lo que sabe hacer Coco, llevaste a tenuera Coco, como de costumbre Coco, a borrar tu casa Coco, a encender la lumbre Coco, tu señora suegra Coco, eso me hace mal Coco, yo no me casé Coco, para trabajar Coco, en mi casa tuve Coco, ni era que mandar Coco, la maldita no era Coco, miren lo que dice Coco, ahora yo le caiga Coco, en esas narices Coco, que no me caerá Coco, que no hay cara que Coco, que no hay tabardillo Coco, barra con usted Coco Coco, de suite de mi esquina Coco, que no hay tabardillo Coco, ya tiene nadie Coco, que no hay tabardillo Que no hay tabardillo Lo menos ditas, paisano reaching si solo Ecuador Y solo San Miguel espejo Es Elo Porque no les sofre el viento Porque no les sofre el viento Los marcos están parados Y por eso no han llegado Vos abarco, vendo los marcos Vos están parados Porque no les sofre el viento Muchas que presumen El dicho tupe No son más que fachas Como usted lo ve Usan mascarilla También colorete En el cascarriento Y áspero cachete Le dicen al novio Me quiero casar Y el novio les dice Lo voy a pensar Porque las mujeres Que hoy se están usando Nada más se viven Todo el día pintando Son unas coquetas Sin comparación Pero lo que sea Que sabrosas son